Hoy en Cliqueando, un cultivo de cannabis medicinal con seguimiento blockchain y un restaurante que se convirtió o convirtió sus mesas en NFT. Esto con el periodista Juan Carlos Yepes. En diciembre, Monterrey te conecta con todo lo que te emociona. Tecnología, variedad, salud y espacios para la diversión. Todo lo que quieres está en Monterrey. Crea, juega, piensa y no va. Y hoy en Cliqueando hemos llegado para visitar Interacción Agencia, que es una empresa dedicada al tema de marketing digital, que combina lo tradicional con lo nuevo, el mundo del metaverso y el blockchain. Los emprendedores David Díaz y Alejandro Cardona convencieron al restaurante de comida italiana La Putanesca en su sede en Vigado de convertir unas mesas en NFTs. Hoy el reto definitivamente está en encontrar la forma de vincular mundos virtuales con mundos físicos. Esta mesa, por ejemplo, encontramos la manera de tokenizarla, de darle un valor en digital. Y los holders, es decir, sus propietarios, tienen la posibilidad no solamente de tener utilidades mensuales sobre ella, sino también de usarla cada vez que quieran. Esta agencia antioqueña hoy tiene clientes en Estados Unidos y cinco países de Latinoamérica y recientemente abrió operación en Dubái con tres profesionales. ¿Se puede combinar la cannabis medicinal con la tecnología? Claro que sí. Esto es lo que hacen los emprendedores de Canabike, con su cultivo en la vereda La Enea en Guarni. Optamos por utilizar la tecnología blockchain, sobre todo para brindarle a los usuarios trazabilidad y confianza de todo el proceso productivo, porque al fin toda esta flor y este aceite va a parar en las farmacéuticas para productos medicinales. Todo lo que pasa con cada planta queda registrado en blockchain, una base de datos de máxima seguridad que no puede ser alterada.